Un buen contacto. Sucre sabrá nadar. Conecta elevado por la parte derecha. Ya le está esperando allá Aguilar en el jardín derecho. Y captura para terminar la entrada. Fly fácil como fácil. Gracias Kevin. Aguilar viene a agotar su primer turno en la Liga Dominicana. Enfrenta al derecho Brooks Hall. El lanzamiento de Hall. Aquí viene Batazo por el short. Alcántara no tiene dificultades. Out. Combinación 63. No dejes que te gan out. Out. Corre a la velocidad del internet fijo de Altice. El más rápido. Entrada sin dificultad hasta ahora. Brooks Hall ha retirado a 6. Aquí viene con su oferta. Batazo por tercera de frente. Mauricio. Por la vía 53. Retirado Aguilar. Termina la entrada. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet fijo de Altice. El más rápido.